En mi habitación secreta, en reforma, habitación secreta, en reforma. ¿Puedo pasar a esa puerta? ¿Qué? ¿Puedo pasar a esa puerta? ¿Qué? ¿Puedo pasar? No, es la habitación secreta. ¿No puedo pasar a la puerta? No, porque está en reforma. ¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Minecraft y hoy les traigo un nuevo episodio de la serie Anormal. La serie del Team Anormal con Dani. Hola, Dani, ¿dónde estás? ¡Hola! 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 ¡Ah! Entonces es algo más raro. Sí, raro. ¿Ah, sí, sí? Sí, un poquito. Chicos, no olviden dejar muchos likes para más videos de esta serie. Y también si quieren videos de todo el team junto en esta serie. Y otra cosita, chicos, muy importante. Tienen mi libro a la venta ya en la descripción en todas las librerías de Argentina. Y por último, que no olviden suscribirse tanto a mi canal como al de los chicos que los tienen todos en la descripción. Y hoy con Dani vamos a hacer algo muy, muy hermoso. Ah, ¿sí? A ver, mira, quedate ahí, quedate ahí. ¿Qué vas a hacer? Ah, no, no, no. Espera, espera, que antes dices ahí. Espera, espera, que me empuja. ¿Me empuja o no? Me empuja, Daniel, que me empuja la arena, que me empuja. No, me empuja la arena. Bueno, lo que te estaba diciendo es que vamos a construir... Vale, lo que les estaba diciendo a ustedes. Nuestro departamento subterráneo. Porque dijimos, ¿por qué no? Así que, ¿estás listo para construirlo? Sí. Bueno, elegí este lugar, sí, lo elegí yo. ¿Por qué? Porque ya tenemos la habitación, que es esta habitación que hicimos para la despedida de solteros. Si voy a decir, para la noche de bodas. Estaban tres ratos juntos que hasta se despedían de solteros juntos. ¿Viste? No, pero te gustó la habitación, ¿no? Ok, bueno, entonces esto se va a convertir en una casa. Ah, sí. Pero tenemos handianga. Sí, pero para eso está esto. Mirá. Ya preparé todo, chicos. No me traje... Bueno, sí, me traje un par de stacks, pero no sé si va a ser suficiente. ¿Para qué querés un pico? Mirá, yo lo que diría... Porque esto como va a ser una especie de apartamento, que sea algo así. No sé hasta dónde de largo, hasta tipo acá. Sí. ¿Sí? Yo puedo hacer algo. Cocina, comedor. Sí. Toma, anda poniendo pared. Ah, perfecto. Pongo pared pareado por todo. ¿Pared pareado? Sí, pared pareado. Sí, sí, pone pared por todos lados. Pero pared pareado. Ok. Ay, puse mal una pared, Daniel. Ok. Ahí está. Ahora tenemos que ver por dónde se entraría. O sea, ¿cuál es el medio de todo esto? Ah, cualquier lado, en realidad. ¿Por qué? Por fuera, cualquier lado. Porque esto igual es una pared lisa. Podemos hacerlo acá. Ah, que está enfrente de la otra puerta. Ahí. Tiene puerta. ¿Qué? Tiene puerta. No. Hay que hacer. Ay, lo hice mal, lo puse mal. Bueno, por ahora ponemos una valla. Esperá, no, 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 no hay más. Ah, no hay más de esa madera, creo. Ahí está. Claro, de esa madera. O sea, la oscura creo que no traje. Bueno, habría que ir a buscar, pero me da fia acá. Ah. ¿Querés ir vos a buscar? No. Ah, bueno. Ay, sí, tengo, tengo seis. Esperá, 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 sí, tengo, tengo seis. ¿Y si le formé una puerta? Claro, pero tengo un problema. No tengo mesa de crafteo. Voy. ¿Vas a ir a buscar una mesa de crafteo? ¿Vos no tenés madera encima? Ah. Ah, re triste. Voy a buscar un poquito de madera. Ok, yo mientras voy haciendo lo que vendría siendo la cocina. ¿Qué quieres hacer? ¿Una puerta? Sí, una puerta. Hay bombis. ¿En serio? Ah, mira, tenía puertas en este cofre. ¿En serio? Sí. Ah, mira. ¿Me la has visto? Bueno, no, no, no sé, ni idea. A ver. Voy a agarrar, me voy a sacar esto, ¿para qué lo quiero? Tengo todas las cosas de oro encima. Mira. De oro, de... Ja. ¿Qué? Hola. Hola. Ah, que hay puerta. Sí. Me dijiste ja y yo dije, ¿qué? Mira, ¿algo así te gustaría? Como que cierre la cocina. Creo que ahí está muy encerrado. Ah, sería como una cocina tipo con barra americana. Sí. Hola, señora. Y no sé si cerrarla así o solo abajo. Hola, señora. Hola, señora. ¿Qué quiere comer? Lo que haya. ¿Qué quiere? Lo que sea. ¿Qué quiere? ¿Le hago un poco más grande? ¡Basta! ¿Qué? ¿Le hago uno más grande hacia adentro? Sí. Me volvés loca. Loca, loca, loca. Ah, sí. Sí. Lo que hago. Sí, también. Ah, bueno. Vale. Y un poquitito loca también, pero... También eso. Así, ¿no? No, estoy triste. ¿Por qué estás triste? No, estoy triste. No, sí, que puede ir con puerta. No quiero puerta. Que si querés puerta tengo que poner ese bloque ahí. Está perfecto. Ponela del otro lado. Mira, mira. Con agua. Porque si no queda rara. Y mira, le vamos a poner... Le pongo... Ah, mira, ¿sabes qué hay acá? Acá tengo... ¿Cómo lo pongo del otro lado? ¿Cómo lo pongo del otro lado? ¿Cómo? Ahí. Así, así, así. Que quedara así. ¿Cómo quedó? Ahora, señora. Ahora, ¿y le pongo esto o queda muy raro? No queda raro. Ah, bueno, eran asientos. Ah, está bien. No, ¿sabés qué está bien? No pongo los asientos. ¿Sabés qué? No pongo los asientos. No, está bien. Igual no quería poner los asientos. Querías poner los asientos, ¿verdad? No. Mírame, mírame a los ojos chocolatón. No te voy a mirar a los ojos chocolatón. Mírame, mírame. Lo quería, ¿verdad? Lo quería, ya no lo quiero. Bueno. Mirá, vamos a dejar espacio acá. Va a haber que poner un horno y un coso de esto para lavarse las manos. Bueno. No, no me gusta que se lave las manos. Es sistémico. Sí. Sí, veste. Veste. ¿Viste? Así y así. No está, ¿verdad? No. No, no hay. Ahora. ¿Y la comida? ¿Qué comida? La que debe haber en la cocina. Bueno, ¿eh? Pero me estás pidiendo mucho. También voy a necesitar después una puerta para hacer la nevera. La heladera. Acá una puerta, pero de las otras, de las de... Está raro, eh, que no me sale de hierro. Y ahora lo que quiero hacer es hacer un sillón o algo así, ¿te parece? Bueno. A ver. ¿Dónde está? A la señora. ¿Es verdad? ¿Acá? ¿El sillón? Sí. No, queda justo al lado de la puerta. No queda muy bien. No queda raro porque es como... Sí, como bien. Imagínate que de repente tú te despiertas, yo no estoy y me muestras ahí sentado. Es como bien. Sí, es como parece que estás despidando a alguien. Este es como raro. Pero había que sacar esto. ¿Qué es esto? Shh. ¿Qué? Aquí no hay tres. ¿Por qué no? Es mi habitación secreta. Está quedando súper linda la casa. Mira, a mí también me gusta. ¿Habitación secreta de qué? Es mi habitación secreta. A ver. ¿Cómo habitación secreta en reforma? A ver. En reforma. ¿Nos estamos? Es mi habitación secreta en reforma. Habitación secreta en reforma. ¿Puedo pasar esa puerta? ¿Qué? ¿Puedo pasar esa puerta? ¿Qué? ¿Puedo pasar? No, esa habitación secreta. ¿No puedo pasar a la puerta? No, porque está en reforma. No puedo entrar. A ver, a ver. Una habitación secreta en reforma está en reforma. Sí, todo bien, pero estás en nuestra casa. Casa de los dos. ¿Qué tenés ahí adentro que es tan importante? ¿Qué tenés ahí adentro que es tan importante? No, es una habitación en reforma. ¿Y por qué no me lo querés decir? Porque está en reforma. ¿Qué es eso que está ahí? Es una habitación secreta. ¿Y no puedo pasar? ¿Por qué no? No, porque es secreta y está en reforma. Yo voy a pasar igual. No, para, para. ¿Qué? Para, no pases. Están en reformas. ¿Y qué me importa? Ven aquí, ven aquí. Que estén en reformas. Ven aquí. ¿Qué? Ven. Las cosas se discuten en la cocina. Delante de los niños. No hay niños. ¿Qué? No hay niños. Ahora tampoco te quieres hacer cargo de nuestros hijos. Pero si no tengo hijos. ¿Qué? Es la habitación secreta. ¿Qué es esto? Ah, tenés diamantes. Por eso no querías, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Daniel? Era mi habitación secreta en reforma. Sebelín estaba reformando la habitación secreta para guardarte los diamantes. ¿Daniel? ¿Qué? Al menos los diamantes no explotaron. ¿Daniel? ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? Era mi habitación secreta en reforma. Sí, chistoso. ¿Por qué vas a poner? ¿Por qué pusiste dinamita dentro de la casa? ¿Rompiste y volaste toda la casa? ¿Por qué? ¿Por qué? Una habitación en reforma. Pero me tenías que avisar que si abría esa puerta se iba a pasar eso. Que tenía dinamita. No pasa nada. Se reforma la habitación en reforma. No, claro. Sí, ahora tengo que hacer yo toda la casa de nuevo. Se reforma que entonces la habitación secreta. Y sí, pero me hubieras avisado que había dinamita y que estabas guardando ahí eso. ¿Sabes qué le pasa a Locatos Curiosos? ¿Qué? Se muere. No puedo creerlo. Me hiciste explotar. Me hiciste explotar. Había un refrán con Locatos, pero no me estoy recordando y me acabo de inventar ese refrán. ¿Qué refrán? Algo de Locatos Curiosos. Ni idea, no me acuerdo. Yo tampoco, por eso me lo inventaba. No, Daniel, me hiciste explotar. En serio. Mi habitación en reforma. Era mi casa linda. Es mi habitación en reforma, ¿sabes? Pero... ¿Qué? ¿Y ahora...? ¿Ahora qué? Ay, por suerte la cocina quedó intacta. ¿Pero a qué voy a comer? Porque en una de esas me explota otra parte de la casa. No hay más dinamitas, ¿no? No puedo asegurar nada. ¿Cómo que no puedes asegurar nada? Tengo cosas en reforma. Dale, Daniel. Dale, Daniel, me vas a explotar todo. No sé, tengo cosas en reforma. Puede que alguna habitación esté en reforma y no me haya dado cuenta de que siguen en reforma. Me estás cargando, ¿no? No. Creo que me estás cargando. No, yo así hago la reforma. Metiéndoles dinamita. ¿Por qué le pusiste eso? ¿Para que no pase yo? No. Daniel, ¿le pusiste TNT para que yo no pase? No, para que no pase a usted. Mírame la cara. Chocolate. ¿Seguro que no fue para que yo no pase? No, confío en ti. Por eso tengo una habitación secreta. ¿Y por qué le pusiste? Y no me avistraste que había eso ahí. Porque hay gente que tiene que tener habitaciones secretas. Yo soy el tipo de chico que tiene habitaciones secretas en reforma. Me caes mal. ¿Qué? Me caes mal. Desde que te amo. Sí, sí. ¡Ja! ¡Ja! ¿No te gusta mi habitación secreta en reforma? No, me explotó en la cara tú. La habitación secreta en reforma. Si lo viste muchas veces deja de tener sentido. Sí, ya dejó de tener... Habitación secreta en reforma. Habitación secreta en reforma. Dejó de tener sentido desde la primera vez que lo dijiste. Ah, ¿sí? Sí. Mira, pues te lo tapo con arena. Está en reforma. ¿Qué chistoso? La arena es reforma. ¿Qué chistoso? Te amo. Pero bueno, chicos. Mira, te soy sincero. Ven, te voy a contar la verdad. ¿Qué? Ven porque los niños no tienen que saber esto. ¿Qué? Están en la habitación secreta en reforma. Los niños. ¿Qué niños? Basta, estás delirando. ¿Qué? ¡Basta! Así que bueno, chicos. Hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes. Comentar, suscribirse. Compartirlo con amigos. Recuerden que tienen también el canal de Dani y de los otros chicos de la serie en la descripción. Así que pasen y suscríbanse. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!